Hola chicos como estan? Yo soy Kona y hoy comenzaremos con otra quest secreta de Genshin Impact 5.0 Y pues nada, antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que ahora si comenzamos con lo que es el video Pues bueno, y porque digo que es secreta? Porque no te va a parecer como tal, tienes que ir hasta cierta localización y la activas Prácticamente seria eso, y pues nada chicos sin mas preámbulos comencemos La ubicación va a ser aquí en el cerro Tepeacac, aquí con lo que es este Tepe Bueno ya quedaría, vamos a ir hacia la izquierda hasta llegar hacia lo que vendría siendo el lago, vamos a descender Ahora, vamos a hacer varias misiones, a que me refiero con esto, que son muchas sesiones las que van a existir Entonces voy a hacer yo varias partes en el video, ya en el timeline voy a agregarlas Cual es la 1, 2, 3, 4, etc. Dependiendo cuantas haga Ok, pues bueno esta seria la primera Vamos a descender Y de aquí vamos a ingresar hacia este punto Vamos a entrar Y aquí esta, podríamos acampar aquí Y pues ya esta, vamos a avanzar Aparece aquí lo que es un mini salchipapa Vamos a seguirlo Listo, y prácticamente si es nuestro salchipapa O sea, es otra manera de accesar, pero prácticamente es el mapa donde empezó todo Ok, parece que salchipapa nos tiene una sorpresa Ojo, nos dio una piedra, una bola y una rama Y digo, gorro, gorro Que piedra más redonda Ok, dice Paimon, ya que salchipapa nos regaló tantas cosas Tenemos que regalarle algo también Ok, nosotros le damos una gema brillante Vaya que si le gustó Ok, dice Busca una joyería en los vástagos del eco Pues ya esta Y aquí esta, no Este básicamente seria La quest El periplo elegido de los dragones Y la quest primeriza O la parte 1 se llama Intercambio de regalos Pues bueno, vamos hacia Esta región Aquí vamos a encontrar a la Muchacha de la joyería Pues bueno, vamos a darle Vamos acá Hacia la izquierda Y llegamos aquí con lo que vendría siendo Imix Que parece que hay otra misión aparte Ok, dice Aún no ha regresado Le habrá ocurrido algo a la maestra Sheven Dice Vamos a ver Hola pequeña, que te pasa Aquí dice Un deseo para la maestra de Lacto La disonancia de Tepetli Listo Bueno, ya esta Vamos a buscar Lo que es Tepetli Entonces solo para que lo tengamos en cuenta Vamos hacia esta parte Ok, aquí esta Unos bandidos quieren eliminarla Matamos Y llegamos con Sheven Dice Wow, que manera de salir corriendo Esto se le llama ser consciente de la situación Muchas gracias a los dos Sin no ser por ustedes Habría acabado cayendo montaña abajo Dice Salvada por unos viajeros de paso Hoy en mi día de sur Ah, disculpen No me he presentado Soy Sheven Una artesana de piedras Preciosa Con muy mala suerte Bueno, hasta ahora, claro Y Mix nos pidió que vinieramos Ya Eh, puede ser que esta NPC Conoce a Shilonen Que dice Dentro de unos días Será su cumpleaños Y Tlazoli Me ha pedido que encuentre Un cristal volcánico Suficientemente puro Para regalárselo Así que por eso estabas aquí Ya Ok, así comienza la quest Un deseo para la montaña Exacto 1 Listo Ya está La disonancia de Tepetli Ok, tengo entendido Que hasta este punto Ya podemos regresar Con la Con la Niña Para ir por lo que sea Cristal, ¿no? Bueno Vamos a ir por intercambio De regalos nuevamente Y ahora sí Vamos con lo que es La niña De igual manera Creo que nos vamos a Volver a cruzar Con la misión De hace rato Sí, de hecho Mira, ahí está La La doña esta Pero esperemos Que no ocupemos Nada más Comencemos con la Aprendiz Ahí está Y Miss Dice efectivamente Queremos tallar una gema Para regalárselo A este pequeño Tepetlisaurio Mira esta gema Ya está Listo Ahora sí dice Voy a lugar de inspiración Para buscar el joyero Ok Ok, aquí vamos Tomamos el Tepet de aquí Ya está Vamos a avanzar Todo hacia el norte A la izquierda Listo Llegamos aquí Con este monito Ula How Ya está Gema Azucula How Así es Ok Parece que un pájaro Se robó la gema Y las herramientas Épico No Bueno Para este Vamos a Transformarnos en El dragoncito dentro Y vamos a buscar Las partes brillantes ¿No? Vamos hacia este lado Ok Nos lanzamos Y Investigar Tenemos la caja de herramientas Del señor Vamos hacia este lado Ok Brincamos Investigamos Listo Otra caja de piezas De joyería Y vamos hacia esta Zona Y Investigamos Aquí está ¿No? Gema de regalo Para esto Tomamos el Tepet O nos dirigimos aquí Con el animalito ¿No? Siento yo que es más rápido Con el animalito Si es que alcanzamos Ok Aquí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Ya quedó Hablamos con Kulahau Que dice Espera Dos días Ya está Vamos a adelantar Dos días Ok Pues ya quedó Nos dice Aquí nos dice Que para avanzar Necesitamos Esta quest Entonces vamos Hacia esta zona Nomás para Platicar con la mona Lo más probable Es que vamos a hablar Con ella Y Después del diálogo Ya terminaría Ok Y mix Ah ok Prácticamente ahora Mix y 7 Bueno hablamos con 7 Para que La dejen Hablara Y mix Básicamente estamos Medio haciendo Dos quests En una Dice Venimos a visitar A Tlazor Y a Nech Ok Quizá Un deseo Para las materias Actuos ecos apagados Parecía que es otra quest ¿No? Están acumulando Las quests Bueno Entonces vamos aquí Con Chicos apagados Va Solamente por el playlist Les digo que lo ven en orden Porque voy a tratar De hablar de todo esto Que Bueno Vamos a ver que procede Con esta cosa Voy a tomar el TP Si lo tienen Si no Pues Caminamos Y ya está Ok Ya tomamos el TP Ahora si vamos hacia Esta dirección Avanzamos un poquito Y llegamos Ok Están tocando Tlazor Y parece que no abre Si Neshka Estás en casa Abre la puerta Soy yo Sheven Nadie responde Me extraño Se lo había dicho Tlazor Y acaso ha tenido Que llevarse A Neshka Urgentemente Recoger su medicina Dice ¿Qué es eso de ahí? Parece un pequeño nido De TP Trisaurios En efecto Tlazor Tiene un compañero Si mal no recuerdo Se llama Yengu Dice que hay un desastre Y que Pues vamos a ver Muy probablemente Secuestraron al Animalito Yo creo Dice Que el objetivo Está en esta Área Bueno Vamos para acá Subimos aquí Un poquito Y miren Por allá Hay unas espinas Ojo Vamos a escalar Un poquito Subimos Listo Buscamos a Yengu Ah no Ok nomás Está comiendo Parece que no está en peligro Dice Venimos a buscar Tlazor Pero no está por ningún lado Dice Con otro Paimon Está gritando Hay alguien a su lado Vengan rápido Tlazor Está aquí Ojo Una furra Allá vamos Oh my god O los monta O no sé si los empujo Yo asumo que Lo montaron Porque ya estarían muertos ¿No? Si los hubiera tirado Bueno Ya está Dice Iba recogiendo flores Mientras caminaba Pero acabó Perdiéndose Menos mal Que conseguí Encontrarla a tiempo Está bien Si Cheven nos dijo Que hacía poco Que había empezado A recuperarse Y ya está Amigos por siempre Creo que a Neshka Le encantará conocerlo Y ya está Con eso terminamos La fasecita De las montañas Dos Y listo Ahora sí Podemos regresar A la quest principal Por eso también No la quería incluir Igual voy a ponerle El timeline También a esto Para que se sepa Que es otra Quest aparte ¿No? Bueno Ahora sí Vamos a la joyería A recoger Nuestra joyita Gold Aquí está ya Ok Y mix Listo Hicimos el intercambio De regalos Y ahora Aunque parecía Que terminamos La quest Hay como una serie De tipo De easter eggs Entonces solo Para que lo tengan En cuenta Ok Que esta misión Le sigue muchas cosas Todavía Bueno Entre comillas Terminamos la primera fase Entonces vamos Por la fase 2 ¿Qué vendría Sin hacer el TP? Vamos a subir Lo que son Los vástagos Del eco Bueno ya está Tomamos el TP Y ahora Para este Vamos a tomar El El dinosaurio Y Vamos A entrar A esta Zona Todo Hasta arriba Tengo un JOS Hace automático Así que igual No pasa nada Y Listo Bueno Vamos a salirnos Y vamos a interactuar Con la cámara Ya está Investigamos Dice Mira con alto Hay un regarotipo Y unos decorados De escenario Crees que será Un lugar de rodaje Pero estas cosas Son tan pequeñas Hasta se ver gigante Mmm Gorro Queden minutos Los humanos Gorro Ahora si que somos Mega famosos Ajá Un tipo de Natland Suena la conversación Ok Akatanga Él prácticamente Le dice que le ayudemos A poner su A poner de moda No la kinografía En Natland Ay ¿Qué? Palmon dice Quería ver obras maestras Como estas Es fabulosa Y si lo sabía Sabía que a alguien Le gustaría este estilo Ya Ok Pues ya está Pon el barril En la escena Sin que se toque El protagonista Algo así entendí Pero igual Si alcanzan a ver Dice El periplo Del elegido De los dragones Luces de garrotipo Acción O sea Les digo Es una quest Secreta Literal Está separada Entonces Ese es el show Pues bueno Vamos a poner El barril Entonces Colocar Ponemos El cebo Véngase Habla con Akatanga Ahí viene Qué bonito Ah Me va a seguir A ver Ay Te sigue Genshin Por favor Hazlo mascota Yo lo quiero A ver Akatanga Dice Cuando los actores Estén en posiciones Quedamos en que ustedes Llegan a la antagonista Hasta el barril Y después Se marchan de inmediato Y destruyan el barril Desde una distancia segura Oh my god Dice Espera que el desarrollo Se ponga en posición Ay mira Qué bonito Esto se está acomodando Dice Parece que el protagonista Está en posición Ponerse en posición Listo Ojo Joder Es el cine Vamos a empezar el rodaje El imperdonable Es imperdonable Descansen en paz amigos Oh qué tragedia No puedo evitar Que se me caigan las lágrimas Al ver como la tribu Fue derrotada Pero ahora no es el momento De llorar Me enfrentaré al emisario Quemado Y me vengaré De una vez por todas Wow El rostro de la fiera Sin dientes ni colmillos No mostraba ninguna expresión Parecía tan indiferente Y sosegado Como las famosas calabandas De aquellas tierras lejanas Y como era Pues un rostro De una crueldad tan despiadada Que tras engullir Unos tatacos Con extra de expicate volcánico Te mostraré indiferente Era verdaderamente Aterrado Juraré que esta vez Te morirás De darle arrepentimiento Por la gran bestia Que llevaba Un pañuelo rojo Atado a su cola Mientras escupía Su poderosa bola De fuego asada Que había practicado Mil veces Y si ahora es el momento Llena el slime Hacia el barril Y destruyanlo Vamos A ver Que venga Que venga Ahí está Dice Gor, gor, gor De acuerdo Sé paciente La verdad es que Me asusté Por el pequeño Para que todo fuera más realista Puede que me haya pasado Un poco de los explosivos Un poco Gor, gor En fin Con esta experiencia Sabremos como hacerlo mejor Para la próxima Muchas gracias por su ayuda Veamos como quedó La quinografía Ojo El men Lo grabó al revés Con su cara Épico Me convertí en el protagonista Felicitaciones Te pegó Ay Era su primera vez A sanar en la cámara Bueno Dice Ay con lo ilusionado que estás Paimon dará Por hecho que estás de acuerdo Esperemos que esta vez No haya ningún contratiempo Wow Siguen el mismo procedimiento Sí Impresionante Ha salido perfecto Veo como coser y cantar Ojo Bien imponente Esa chipopá Ok Pues básicamente Terminamos La Fase 2 Nos dieron una poderosa No sé qué cosa Otra vez Tenemos que buscar Lo que resta Porque aquí no nos dan Ninguna pista Tenemos que andar buscando Pues bueno Creo que lo que nos dieron Fue Lo estaba revisando Bueno aquí no me aparece Pero creo Creo Que Nos dieron El retrato O sea La foto esa del Chachi papa Creo que es retrato Para la Para la Relaja tetera Entonces Ojalá que sí sea eso Sea super god Y sí por cierto Ayer fue mi cumpleaños Gracias Vamos a usarlo Oh Una resina débil Vamos Bueno ya está Bueno Comenzamos con La fase 3 En búsqueda De la siguiente secuela De la misión Ya está Para este vamos a Irnos hacia lo que es Este TP Lo mismo Si Lo tienen Nos vemos allá Si no lo tienen Pues vamos a dirigirnos Y ya está Ok listo Llegamos Ya estamos aquí Ahora vamos a ir más o menos Por lo que es la derecha De esta zona Pues listo Vamos a Avanzar Y aquí donde ven los árboles Prácticamente Aquí se encuentra La secuela De la quest Secreta ¿No? Pues bueno Aquí está Xochipapa Con toda su familia Panitas Y ya no Aparece de cinemática Bueno Diálogo Diálogo Dice Wow ¿Qué lugar es este? Hay un montón de TP Tlisaurios ¿Acaso aquí es donde se juntan? Gorgoro Parece que está muy emocionado Xochipapa Estás contento de ver a tantos Como tú ¿Verdad? Gorgoro Ok Xochipapa Se pone a jugar con sus amiguis Y lo esperamos Dice que lleva mucho tiempo esperando Queda raro Xochipapa Aún no ha vuelto Ahí anda No le habrá pasado algo Quizás se lo esté pasando también Que se lo olvidó la hora Dice Si es así Tendremos que hablar con él Está siendo noche Y no hay rastro de él Vamos a buscarlo ahora mismo Ok Igual les muestro Para que vean que Ajá Voy a activar la misión Ok Para esto Vamos a hablar con este TP Utilizado Inteligente Le describe a Xochipapa The girl Sigámoslo Allá vamos Él se va a llamar Bubas 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 como La comida No No Bubas de las que ustedes piensan Me parece que nos dio unas vallas Pero Bueno parece que No es lo que estábamos buscando Entonces vamos a hablar con NPCs Se atrapé Ok Agarramos a que estaba Corriendo Ya está Entonces vamos con el grandote Listo Hablamos con Este de aquí Listo Ya Finalmente Vamos con Este Cría Subida a un árbol Listo Una vez que hablamos Con Todos Aquí aparece el flojito Mira aquí está Xochipapa Andaba bien Agustín ahí Descansando Te dije que te hubieras cuidado Gru Despídate del gran Tepetlisaurio Ok Gracias por cuidar de Xochipapa Gorro Y si no te pongas triste Se volverán a ver Listo Ok Parece que el papá o mamá No sé que sea Se llevó a sus Retoños Y pues nosotros también ya Terminamos Ok chicos Como les comento La serie O la misión esta De Xochipapa Va a durar Mucho Según yo son Varios eventos Exagerados Son como unas Vistas Secretas Que se van acumulando Entonces Para no hacer tan largo el video Aquí lo voy a dejar Con esta parte Y ya después Seguimos buscando más Misiones de estas ¿No? Y lo vamos a juntar Para que Sea más efectivo A la hora de editar Subir y tal ¿No? Y pues nada Esto es todo por mi parte Espero que esta guía Les haya servido Nos vemos en el próximo video Adios ¡Suscríbete al canal!